Según se reportó en las últimas horas, la cantante y actriz española Belinda se contagió de la enfermedad mundial que ha estado presente en cada rincón de la tierra. La cuenta de Instagram, especializada en entretenimiento chamoní, se dijo que Belinda efectivamente estaba enferma, pero debido a que eran muy pocas personas las que tenían conocimiento de esto, no se sabían más detalles al respecto. Se dijo que probablemente este fue el motivo por el cual su prometido, el cantante Christian Nodal, no asistió a la fiesta de su padre. Posteriormente, a través de su cuenta oficial, Belinda confirmó que ella sí tiene esta enfermedad, por esta razón ella tampoco puede recibir el medicamento en contra de este. Recientemente Belinda se encontraba promoviendo el éxito que ha sido su canción Niña de la Escuela, que interpreta junto a las cantantes Lola Índigo y Tinis Tueser. De igual manera también se desconoce si su prometido Christian Nodal también haya resultado contagiado. Aunque parece ser que esto es muy improbable, ya que recientemente Christian Nodal estuvo presentándose en León, Guanajuato, dando unos conciertos increíbles, de hecho a través de medios de comunicación. El joven dio a conocer que ya tiene planeado más y más trabajo. Estuve con mi papá hoy y ayer tramitando las visas que también ya salió. En los próximos días Belinda cumplirá años y por supuesto todos estamos con la gran expectativa de que Christian Nodal le haga una fiesta totalmente increíble como Beli merece. Pero eso sí, el cantante quiere tener todos estos detalles en secreto por una gigantesca razón. No, pues que no pueda así porque le van a decir los fans. No obstante, la familia del cantante originario de Sonora ha tenido diferentes contratiempos de salud. Hace unos días su madre, Christy, estuvo internada en un hospital en Zapopan, Jalisco. Como se dio a conocer en diferentes cuentas oficiales, ella estuvo internada, ya que le realizaron una operación quirúrgica. Aunque Christy tal cual no dio más detalles acerca de esta operación, se le dio a conocer a sus miles y miles de seguidores que todo había salido perfectamente. Saliendo de su concierto, Christian Nodal recibió tantas y tantas preguntas acerca del estado de salud, tanto de su mamá como de su novia, que hubo un momento donde él ya no supo ni qué contestar y prefirió alejarse de la prensa de una vez por todas. En el momento en el que Belinda reveló que efectivamente ella está contagiada de la enfermedad mundial, también dijo que se encuentra recuperándose en su casa aquí en México. En nuestro país, en las últimas semanas se han dado a conocer miles y miles de casos nuevos, sobre todo en las personas jóvenes. La cantante últimamente se había mantenido bastante discreta en cuanto a su salud y en sus publicaciones en redes sociales. La ausencia de Belinda con Christian Nodal realmente era muy inusual y ahora sabemos el por qué ella se estaba recuperando de esta enfermedad. Debido a que Belinda en su cuerpo todavía tiene esta enfermedad, no puede recibir el medicamento en contra de este. Parece ser que ella tendrá que esperarse aproximadamente un mes o 24 días para que su situación pueda ser diferente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Por favor, cuídate mucho todavía. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.